Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Y ahora solo me has dejado Perdido Perdido, sin luz, sin luz, sin decisión, perdido Perdido, sin luz, 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 sin luz Fui correspondido Y ahora estoy perdido A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mi Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Dulce poder Tengo el alma pura No guardo No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces No guardo rencores No guarde la esperanza No guardo el alma pura Y aunque uní mil veces No guardo el alma pura No guardo la esperanza Déjame un día escuchar que yo soy tu dueño Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó, robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, yo, yo Yo estás a ti Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelvas Soñaré con que vuelvas Que difícil es tener A medio tiempo un amor De locura y pasión Viven juntos tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo El amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto se vuelve Una espera Sin pensar que cien años Un siglo Y pensar que la noche Aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es De noche De noche De día Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Música Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Un minuto se vuelve en espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya este no es lleno de ti Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llamas, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, yo contigo estoy Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llamas, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce poder Pensando en ella Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo ¡Y yo! Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Se que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron de mí Ella no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Dulce poder Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé nudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo Después de todo lo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y theo Y ahora Y luego Yo estaré Yo estaré No escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, si te perdí ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? Yo te amé, entero me entregué y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora, tu amor lo perdí Lo perdí Dulce Moreno Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro, la guerra sé como ganarte Un deseo y te declaro, la guerra sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Y yo Y Oscar Sarag Dulce Moreno Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Perdóname Siento muy cierto por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto amor me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Perdóname Cierto, muy cierto amor me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No me abandones No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto amor me has sufrido Pero también te di cariño Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto amor me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No me abandones No te lo pido No me abandones No te lo pido No me abandones No te lo pido Con razón yo el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Y yo Música Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Música Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Sangra. Llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo Pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura no guardo renunciar Rincores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Con razón yo el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Lloras pa' que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llaman Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo, yo contigo estoy Yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llaman Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión